Un instante decisivo va a empezar Todo se resume en un solo momento Una persona y un lugar El pasado me ha traído hasta aquí Cada éxito y fracaso Cada golpe, cada acción, cada reacción Muchas veces pensé que todo iba mal La montaña se iba a derrumbar Pero me doy cuenta que era parte de la historia No hay ningún lugar De un momento diferente en el que yo quisiera estar Todo lo que ayer pensé que era imposible Hoy ya lo logré Hoy ya lo logré